Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará, nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a pleno grito y en silencio, yo te amo tanto, tanto, yo te amo. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, ay mira convéncete, nadie te amará, nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a pleno grito y en silencio, yo te amo tanto, tanto, yo te amo. Yo te amo con mi alma y 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 con mi Gracias por ver el video